Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Gracias por estar acá, regálame un like para este video y suscríbete al canal por favor La oposición no perdió el tiempo y contraatacó debido a la postura del actor Juan Soler Donde muestra su apoyo incondicional al presidente Nayib Bukele La oposición lo atacó de una forma increíble Como dijo José Youtuber Hasta donde ha llegado la oposición al atacar a un actor Señor, vamos a ver rápidamente lo que escribió el actor sobre este incidente Dice Juan Soler en su cuenta de Twitter Veo que es de los que buscan generar un ambiente hostil No voy a retirar lo dicho sobre el presidente Nayib Bukele Voy a solicitar por este medio que fiscales internacionales Siendo usted ciudadano global, investigue su persona y también su ONG Tenga un gran día Se le escribió a este que se llama Dino Saife Donde le escribió Yo creo que Juan Soler no comprende lo grave que es opinar de políticas extranjeras Sin vivir en el país La realidad siempre es distinta en Spop, Photoshop y Noticias Falsas Usted como figura pública debe una disculpa pública a los salvadoreños La oposición quiere que el actor Juan Soler se disculpe públicamente por apoyar al presidente Nayib Bukele En lo cual él reiteró su apoyo y al contrario va a pedir que investiguen estas organizaciones que según están atacando También ante esta postura Alexia Rivas se pronunció Y le dice Y le dice No le hagas caso Juan Desde que dejamos sin financiamientos las ONG Fachadas cada día El enojo les aumenta Palabra cierta lo que dice la diputada Es el enojo de estos También dice 9 de cada 10 salvadoreños Apoyan al presidente Nayib Bukele Eso nos dice De que lado estamos Le dijo La diputada Alexia Rivas En apoyo A Juan Soler También aquí dice La diputada tiene razón Juan Soler Las ONG Fachadas Están molestas Porque se quedaron sin financiamiento Más abajo También le ponen Siempre buscaron un negocio Hoy Les enoja que ya no pueden seguir Robando Al pueblo Le duela Que hablen del dinero Que dejaron de percibir Del estado Por medio de sus ONG Y sus amigos También Juan Soler No les haga caso Bueno Aquí es un apoyo A Juan Soler Porque hubo una ONG Atacado Al actor Y quiere que pide perdón ¿Dónde ha visto eso usted? Por lo que Juan Soler Va a pedir a los fiscales Que investiguen Estas ONG Les va a salir más caro Andar criticando No les gusta Que los medios internacionales Y pueblos Lejanos Apoyen al presidente Nayib Bukele Entre otras cosas También Se filtró un video Muy triste Donde un chofer Arrolló A una Mujer En la 4ª avenida Sur Y todo fue captado En imágenes Vamos a ver Las imágenes De este incidente Allá van a ver Ustedes En la esquina Va cruzando La mujer Y ahí Viene el microbus Y se subió Encima de ella Lo vamos a repetir Nuevamente Ahí pueden ver Ustedes Como la mujer Va a cruzar Y como Se la levantó Esperemos que las autoridades Se movilicen rápidamente Para capturar A este ingrato Que Acabó con la vida De la señora Cuando salió el motorista Ya era demasiado tarde Por eso hay que siempre Dar ojo al Cristo Con Al pasarse las calles Y ver Si viene Un microbus O un bus Lastimosamente Son imágenes Fuertes También Carlos Arajo Criticó Y dice Y dice que el FMLN Fue el que dejó listo El parque Sunset Park Dice Verdad que ya sabían Que las Ruedas Fueron montadas Sobre el malecón Que el FMLN Lo construyó En el puerto Solo botaron Los restaurantes Y se gastaron Más de un millón Sin licitación A lo cual el pueblo Rápidamente Reaccionó Ante esta publicación Y Le pusieron Usted siga siendo Los que son Especialistas Mintiendo Difamando Llorando Y ahora Muy abrazados Con los traidores De nuestra patria Bueno No hay diferencia Entre ARENA Y FMLN Son exactamente Iguales Nos extrañan Más de Y pone Y más abajo Le pone Si ya sabíamos Y cuál es el problema Entonces Más abajo Dice No te queda de otra Que ladrar Que a la política No volvés Abajo Siento pena ajena A los que te A los que te has quedado A defender A los rojitos Así desesperados Están los Patéticos Le falta Y tú Sigue llorando No fue la tumba Entonces A cambiar el himno Dice Ya fuiste a montarlas Buscar trabajo Vividor Como pueden ver Y cuál es tu dolor Y cuál es tu dolor Los anteriores gobiernos Que ustedes defienden Fueron honestos En signos de preguntas Aunque no estoy de acuerdo Bueno Ahí es El pueblo Rápidamente Le cayó la boca A Juan A Carlos Araujo Entre otras cosas Aquí fue la publicación Que había puesto A José Yotuber Donde dice A qué ridiculez Ha llegado A la oposición Para estar Peleando Con un actor Es cierto Lo que dice Ahí Este José Desacreditando A un actor Porque habla Bien del presidente Qué vergüenza Menciona José Yotuber Déjame tu comentario Sobre este caso Qué piensas De que la oposición A través de un ONG Una ONG Se fue a criticar Al actor Por su postura Y por defender A presidente Nayib Bukele Que al punto Que quieren Que les pida Perdón Pero La disputada Alexia Rivas Se lo dejó Claro Y que no le hagan caso Que nueve De cada diez Salvadoreños Aprueban La administración Del presidente Nayib Bukele También A esto Reaccionó El pueblo A esta publicación También Edgardo Murlato Dice Hola Juan Este muchacho En esa Quiere estar Bien con Dios Y con el diablo Y no normaliza Las cosas Que están mal hechas Perder el tiempo Perder el tiempo con personas Como él Es como regar Arena Nunca dará fruto Gracias Dice Y ahí podemos ver Que también Diferentes personas Le han mostrado Su Su apoyo A Juan Soler Bajo esta Baja Bajo ataque La verdad La desesperación De la oposición Es más grande De lo que pensaba Porque el pueblo salvadoreño Ya abrió los ojos Ya no se le miente Y el pueblo sabe Quien Es el gobernante Que ha luchado Y trabajado Por el pueblo Bueno Los dejo Gracias por estar en este video Si no están suscritos Suscríbase Y Bendiciones a todos Bendiciones a todos